Música Maravilloso Jesús, milagroso Señor Tienes de volar en tu presencia Estás en mi Padre, en tu presencia Quiero levantar a ti mis manos Maravilloso Jesús, milagroso Señor Tienes de volar en tu presencia Estás en mi Padre, en tu presencia Para los que estamos aquí Tienes de volar en tu presencia Tienes de volar en tu presencia Recibe toda gloria Recibe toda gloria Recibe toda gloria Recibe toda gloria Tienes de volar en tu presencia 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 Es por la gloria, por la gloria, precioso, oh Señor Es por la gloria, por la gloria, por la gloria, por la gloria, precioso, oh Señor Es por la gloria, por la gloria, por la gloria, precioso, oh Señor Es por la gloria, por la gloria, precioso, oh Señor Es 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 por la gloria, precioso, oh Señor Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.